Hola a todos, bienvenidos a TownGameplay, vuestro canal de TERROR Y bienvenidos a un nuevo... no se que pasa con mi camara que se... Ah, me quedo atrancado todo el rato, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos aquí con nuevas cosas en el canal, como habéis visto, nueva intro No se que te pasa a mi camara pero se vuelve loca, a ver si la puedo configurar A ver ahora, a ver ahora, nueva intro, nuevo fondo chicos, y os traigo otro .exe, Super Mario Bros. 3, pone aquí, pero realmente no es ese juego Os acordáis que hace unos días vimos un juego maldito .exe de Sonic, bueno pues hoy es el turno de Mario y sobre todo de Luigi Si os gusta el video, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión Arriba a la derecha, os dejaré el resto de capítulos del juego de terror para que lo paséis muy bien si os quedáis con ganas de más Y también quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón UNIRME Que está al lado del botón suscribirme, hazte miembro, y tendrás muchas ventajas muy chulas, además Ayudarás a la creación de videos cada día en el canal, también puedes enviar supergracias Desde el corazoncito donde pone gracias le pulsas y pondrás un comentario chulísimo que yo voy a ver Te daré corazones, ese más alto de todos te fijaré en los comentarios, gracias por apoyar siendo miembro y enviando supergracias Y si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify, pones iTunes Gameplay y salen todas mis canciones Y si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify, pones iTunes Gameplay y salen todas mis canciones Bueno chicos, vamos allá, vamos a ver que tal está este juego Un jugador, claro que sí Se ha visto con un poquito de sangre ya eso, un poco extraño Espero que mi cámara no falle mucho, pero sí, sigue fallando ¿Qué le pasa a mi cámara? Vale, parece que era un problema con el juego A ver, parece que no estoy tan... uoooooooooo Como que me he quedado quieto Ya funciona mejor Vale, pues vamos a darle A ver si quiere ir bien chicos Era el juego, lo estoy capturando de otra manera Esperemos que esté funcionando bien ahora Y no tengamos problema Bueno, llegamos a este mundo 1 Y... no sé con qué teclas jugamos, la verdad Muy tarde, dice ¿Cómo que muy tarde? No, 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 yo quiero jugar Vale, aquí ¡Nivel 1! Te echo de menos hermano Te echo de menos hermano Nos está diciendo Luigi Si pauso Yo quiero saltar... vale Ti, 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 ti ¡Otro juego de nuestra infancia! ¿Eh? Al menos de la mía ¡Me hago un poco más grande! ¡Uf! ¡Uf! ¡Legas! Me puedo meter? ¿En este? A ver... No Todo va con normalidad al momento chicos ¿Cómo se me pega estos? No se puede, ¿no? Ah, puedo correr más Ostas Bueno, yo me voy a caer, ¿eh? No estoy viendo venir Para Para Es que lo sabía, digo, me caigo seguro Pues el típico juego De plataformas No ¿Cómo que desde el inicio Si me muero? No me hagas esto, si yo realmente echo de menos, hermano Pero no me hagas No me hagas repetirlo todo, por favor Uf, Dios mío Es mucho más Es mucho más incómodo de manejar que el del otro día, ¿eh? ¡Ya puedo! Vamos Vale ¡Súper suelto! Bueno, no está mal Con mucho cuidado aquí, ¿eh? Ya no voy a ir ni a por eso A ver, a ver Vale Tengo miedo de carme, mucho No puedo meterme Oh Oh Nooo Dios mio Leñes Tío que me vuelva a tirar para atras Es que no lo entiendo Por favor es mi primera vez Después de muchos años jugando esto No me hagas esto Juego por dios Que es muy difícil de manejar Jodín, estoy jugando con teclados Estos juegos se juegan con mando De toda la vida Na 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 La 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 Uh 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 Me voy A matar Yo me mato Siempre si Yo me mato otra vez Este salto Que viene aquí No se si No se si Por favor Pero si iba a pasar por ahí Lo habéis visto Iba a pasar No entiendo este juego No entiendo Yo no me puedo creer que sea tan difícil Osea No tiene sentido verdad Ya no quiero ni cantar Sinceramente Solo quiero pasarme esa parte Es que es complicado hacer ese salto A lo mejor es mejor ser pequeño Para no chocar no Mmm A ver No se cuantos intentos llevamos ya Pero jugar con teclados estos juegos chicos No es lo aconsejable Lo digo ya eh Titi 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 A ver Este salto Es que tiene que ser de aquí eh ¿Habéis visto? Yo muy bien Inténtalo de nuevo me dice Voy a ir pequeñito Voy a ir pequeñito Voy a ir pequeñito Porque No tiene sentido lo que ha pasado Osea De verdad os lo digo No tiene ningún sentido Eh Ahora si me he dado cuenta De que yo estaba bien colocado Y que simplemente A ver si voy a morir Sin más Ah es la gorra de Luigi chicos Por eso llora Mario Pobrecito Pobrecito tío Está super triste Ha perdido su hermano Son cuatro vidas Voy a ir ahora pequeñito ¿Vale? Porque siendo grande No paso Osea no hay manera De pasar por ahí Incluso parecía que había Hace un salto bien Y... Y se ha salido Se salió totalmente de... Osea chocó con la parte de arriba No tiene sentido que esté chocando Con la parte de arriba Voy a pasar de las monedas Voy a pasar de las monedas Y todo A ver si pequeñito es más sencillo Increible eh Increible Todo se ha vuelto un poco oscuro No... Yo... Yo... No puedo continuar con esto Creo que es Mario que está hablando Claro Ha dicho antes que está hecho de menos Ya le dice que no puede con... Me ha hablado Luigi ¿Luigi? ¿Es tú? ¿Estás ahí? ¿Luis Alfredo? ¿Luis Alfredo? Me inventa el nombre eh Realmente es Luigi ¿Luigi es Luis, no? Creo Corre, 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 corre ¡Luigi! ¿Estás aquí? ¿Eres tú? Sí, Mario Mario ¡Ostras, se hizo Slenderman! ¡Soy yo! ¡Tu querido hermano! ¡Se comió a Mario! ¡Pero! El juego solo acaba de empezar ¿Me acabas de ma... ¿Me acabas de comer? ¿Pero qué leñes? ¿Por qué otra vez al principio? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Luigi? Son sus manos chicos, las reconocería desde cualquier posición ¡Está acercándose! ¡Hacer un chap pesquero o algo así! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es hora de ir al siguiente nivel Y después de pegarle un mordisco me acaba de lanzar al vacío, chicos Pero... ¿Cómo eres así de malo, Luigi? Si somos hermanos Hemos pasado juntos miles de aventuras ¿Y me haces esto? Mundo 2 Un mundo mucho, mucho más siniestro que el de antes Bueno, no me quiero asustar Quiero pensar que este juego tiene alguna sorpresa positiva para Mario que no va a ser todo tristeza No estoy seguro de ello, pero... Vamos a ver, chicos No, no sabemos muy la música como está Madre mía, la música perturbadora Vamos allá ¿Quién era él? ¿Luigi? ¿Ya ha dicho que era tu hermano? Uh, qué música triste Ok Hay cubos de los que te dan bastantes monedas ¿Puedo montar? No Uff, qué música Qué piano No puedo montar Hay unos huesos, eh No sé de quiénes son Hay varios huesos Me vuelvo loco con las monedas Eso es sangre, eh Ya no es agua ¡Saludietos! No, 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 no No me asustes, eh ¿Me he caído? What? Me quedé como a punto de llegar No puede ser Luego en el mapa pone Too late, muy tarde Dice Ha sido muy raro lo que ha pasado aquí, eh A lo mejor debo dejar que me atrape Lo he pasado de las monedas Es que no me sirven para nada Ahora mismo Es como que él va a ir viniendo En cuanto me despiste Vale, a ver Toma salto, eh ¿Qué te ha parecido, hermano? ¿Ahora qué? No, 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 no me persigas No me persigas Si vas a ser malo, no O sea, yo quiero que vuelvas Pero como el hermano que yo recuerdo Te has convertido en un auténtico monstruo Miren Mira, me quería hacer un jump Es que era algo así, eh Que no me hagas eso No, no, no Maldito sea ¿Ese no es el auténtico Luigi? ¿La mano o algo así? Hay algo verde ahí No me gusta Vale, salto ¡Que no me asustes! ¡Que no! ¡No, no, no! ¡Maldición Luigi, de verdad! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has hecho tan siniestro? ¡Que no! Un coche con sangre, chicos No No me persigas Es como si estuviese cada vez más enfadado No Dios ¿Vale? ¡No! ¿Que hiciste Luigi? ¿Mataste a toda esta gente o qué? ¡No! 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 ¡Me he caído por tu culpa! ¡Por mirarte! ¡Por mirarte a la cara! ¡Es que es increíble! ¡Que perdida de tiempo con el enserio! ¡En serio! Creo que me mata, eh Creo que si no lo miro Me mata He querido mirarlo y me he caído al final por el agujero Pero si es que no puede ser No puede ser, de verdad Y las monedas, pues no sé, da igual Hay algún tipo de final secreto que conlleva que tengas bastantes monedas, pero bueno, me da igual, eh A ver, super salto ¡Lumada! Perfecto ¡No! ¡No me la líes! ¡No me la líes! ¡Que malo es! ¿Ves? Es que me giro Y ando En lugar de solo mirar Ando también Paso de... Paso de las monedas Quiero decir Voy a fijarme solo en Luigi, ¿vale? Y el no caerme, claro Y... ¡Chúpate! ¡Buen salto Mario! ¡Buen salto! Demostrando quien es el rey de los saltos Que no me escuche Sonic, eh ¡Ya! ¡Uff! Sale mucho Sale mucho ahora, eh Se me está fechando, eh Todo el rato A lo mejor no me quiere hacer nada malo, pero lo dudo Tiene cara de malo De muy malo No me deja mucho margen, eh Buena música tiene el juego ¡Ay, Dios mío! ¡Que no! ¡Oh! Ya pasé a la parte de antes, ¿no? Cuidado ¡Uff! Como os tira la mano, eh ¿Eso qué? ¿Son televisiones? ¿O qué es eso? No me fío nada de él, eh Pero nada Que a lo mejor me hace un jumpersker igualmente, eh Que estos juegos No se corta mu... ¡Uh! 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 ¡No me la líes! ¡No me la líes! ¡Luigi! ¡Luigi, por favor, compórtate! Hay mucha gente viendo que ahora mismo en el vídeo ¡Pórtate bien! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Y hemos llegado ¿Y ahora qué? Me han dado una tarjetita y mi cámara se ha quedado ¡Mirad mi cámara! ¡Mirad mi cámara cómo está! Mi cámara también está un poco maldita ¡Felicidades, hermano! Dice Mi cámara se quedó maldita Pero esto no ha terminado ¡Genial! Gracias, Luigi Me lo imaginaba, eh Que no había terminado No sé cuánto tiempo llevo congelado Últimamente se me queda mucho la cámara congelada Pero es lo que hay, chicos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no es culpa mía Él me asusta Dice Mario Pero ahora tengo una antorcha Para iluminar mi camino Y para morirme en un segundo ¡Claro que sí! Me he caído, pero rápido Jeje A ver A ver Está chulo, eh Está a la altura del otro día de Sonic También molaba bastante Os juro que no veo No veo el agujero No No ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me he muerto? ¿Qué? Pero... ¿Por qué no me he muerto? ¿What? Creo que acabo de buggear el juego Lo peor es que necesito morir Si no, no puedo seguir Creo yo Puedo pausar Vamos a llegar al final del mundo Se ha vuelto loco el juego Chicos Porque cree que estoy vivo Pero yo me he caído No, he perdido todo lo que he hecho Vale, he repetido todo chicos Para que podamos continuar Y vamos a ver que pasa Ya dice Enhorabuena hermano Con lo que has conseguido Bueno Salud también Ahora En principio Si no se buguea Podemos continuar con este Juego.exe extraño Pero está muy chulo, la verdad Voy a mirar bien en el suelo Chicos Que me he caído antes dos veces Por tonto Por Despistown Gameplay Que sea menos Despistown No se me haga así nada en el suelo Salto Uh, está ahí al fondo Mirándome ¿Habéis visto? Saltito Me mira, me mira, me mira Me atrapó What? Qué leñ... Otra vez mi cámara Nooo Debe haber una forma De evitar que te atrape Chicos Pero no estoy muy seguro De cuál es En este nivel Vale A ver Antes no me he atrapado ¿Me tendría que quedar al lado De eso raro que había En la tubería? No entendría del todo La mecánica Vale Por aquí también ha aparecido antes Oh, me tendría que esconder Por ejemplo aquí Aquí no me ve Vale, vale, vale Es lo yo gore fiel Chicos Hay que esconderse Cuando Cuando está mirándote Buscándote Detrás de algo ¿Vale? Esconder detrás de algo Ya está A ver Wow No, me muero Me muero ya Claro, tío Si tardas mucho También te pilla Y ahí no había Donde esconderse Luigi malo, eh Menudo hermano tengo Es que Con hermanos así Es que uno no tenía nada, ¿no? Mario echándole de menos Se ve que le pasó algo Y los vehículos Los coches que hemos visto Por ahí ensangrentados Hace un momento Pueden ser una pista De lo que le ocurrió Al bueno de Luigi Al auténtico Luigi No a este A ver, sal Ahí viene Me escondo Me hay los ojos, eh No hay nadie Hay un agujero, ¿verdad? No veo nada Tío, no, no me fastidies otra vez No, no, tío, otra vez lo mismo, no Que me toca repetirlo todo, leñes Jolín Está súper maldito el juego, chicos Me he vuelto a caer Y sigo sin poder salir Y lo malo es que si le das a escape Se cierra el juego completo Tienes que empezar desde el principio Dios mío, Luigi, en qué clase de juego me tienes atrapado Bueno, pues aquí tenéis, chicos El juego.exe de hoy No me va a dejar terminarlo, desde luego Pero os lo dejaré en la descripción por si queréis hacer un vistazo Y vengaros de los bugs que ha tenido Ahí había un salto, yo no lo veía Y lo más importante, chicos, si os ha gustado Tocad el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror Y más diversión Antes de irnos vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros que han llegado al canal Desde ayer hasta hoy Bienvenido Jacob Fletes San Francisco Fernández Esme Mate Pancho XD12 Rodri Armando YouTube Gamer Clara Zumbansi Federico Torres Ike El Salvador Valdés Plátano Azul Diosemir Orea Paza Santiago Bonilla Alison Dennis Aron Alejandro Siro Javier Chávez Espinosa 998RDAXD El Lord Seed Y Santiago Merino Todos ellos nuevos miembros o vuelven a serlo Desde el botón Unirme Que está al lado del botón Suscribirme Y si eres miembro de nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Te hay saludos todos los días Saludos que te da el town del teléfono Hello, hello, hello Isaacatus 13 Augmente Foxy 114 Diego Enric Mateo Hot 4 Linática Forever Gamebase Mix Roberto Manriquez Animatoni 1987 Camilita R. Patito Ángela Otero Ceren Usum B. Dreamcast Mega Nacho Y Yayo Feliciano Todos ellos nuevos miembros del nivel ¡Legendario! Y para el resto de seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sintáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Vos sorpresa Y hasta la siguiente Telecónio de Down Soy Bye ¡Gusta! Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte como lo que hoy Hay terror y diversión Animata uner eres tú Animata uner el corazón Ya ponte como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!